¿Cómo están cracks? Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio del día. Tijuana remontó para ganar 4-3 a Toluca en el Nemesio 10 y con global de 7-3 avanzó en la final de la Copa MX que jugará por primera vez en su historia. Nadie del equipo me ha dicho de ese jugador. La MLS necesita jugadores como él para levantar su nivel, pero no estamos en contacto con él, dijo Frank De Boer, entrenador del Atlanta, sobre el supuesto fichaje de Jürgen Damm. Mi padre está moviendo cielo, mar y tierra para demostrar la inocencia de mi hermano, declaró Romario Ibarra, futbolista del Pachuca. Yoshimar Yotun fue operado con éxito de su fractura en el quinto metatarsiano y estará aproximadamente dos meses fuera de las canchas para recuperarse. Chivas organizó un partido mixto entre sus equipos varonil y femenil a favor de la equidad. Ahí se vio a Rubí Soto hacerle este caño a Miguel Ponce. No se pudo por problemas entre promotores, agentes y directivos. Así explicó Jaime Ordiales por qué Akelova no fichó por Cruz Azul. La verdad es que es una situación lamentable para él, para su esposa, para el equipo América. Pero es una situación que tenemos que estar un poquito alejados de eso. Concentrados en lo nuestro, en la cancha, en trabajar en equipo. Nosotros a lo nuestro, declaró Miguel Herrera sobre el caso de Renato N. El partido de ida entre Los Ángeles FC y el Cruz Azul podría jugarse sin público debido al brote del virus. Las autoridades de California lo analizan y en las próximas horas darán mayor información al respecto. Tata Martino descartó que la MLS aleje a los jugadores de la selección. Yo a la MLS la respeto mucho y de ninguna manera hace retroceder al jugador mexicano en su deseo de estar en la selección. Jaime Lozano, entrenador de la selección mexicana Sub-23, confirmó que la ausencia de Diego Lainez del Preolímpico es a causa de la inactividad ocasionada por la reciente operación de apendicitis. Yo veía y tenían mucha calidad. Eran fuertes, el fútbol era muy rápido. Yo ni veía la pelota. Si hubiera sabido que iba a ser tan difícil, me hubiera preparado antes con gimnasio, tácticamente, técnicamente y todo. Así recordó Héctor Herrera su llegada al fútbol de Europa con el Porto. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día, Iraiz y Rubén nos traerán más información. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video.